Y es hoy, es hoy chicos, hoy oficialmente fue el cumpleaños de nuestro querido Mile, quien el día de hoy cumplió añitos y quien se lo festejó en primer lugar, fue nuestro queridísimo Apo, quien le escribió una dedicatoria en todas sus redes sociales, en su cuenta oficial, el actor le escribió textualmente Hemos pasado por muchas cosas, desde ese hombre musculoso al hombre que todos aman en el mundo el día de hoy, sigamos juntos, vayamos juntos y disfrutemos de diversión sin fin en este camino P-Mile Ambos actores han compartido muchísimo tiempo, muchísimas anécdotas desde que se conocieron hace más de 10 años, hasta caminar al día de hoy donde han conocido el verdadero éxito Mile fue festejado a lo grande y donde ambos dieron una entrevista para la revista Harper Bazaar, de la cual ambos chicos son sus representantes oficiales Les preguntaron cómo se sentían respecto a haberse conocido el uno con el otro, a lo que Mile respondió Mi impresión cuando vi a Apo por primera vez fue el personaje Shaung Shao en la serie Justice Baw, mientras que Apo dijo que Mile fue muy amable y gentil En sus palabras dijo, me causó una gran impresión, Mile y yo estudiábamos en la misma universidad, Mile era un estudiante de último año y yo un estudiante de tercer año Pero en distintas especialidades, ambos dijeron haberse sentido muy orgullosos y felices de haberse podido conocer y compartir hasta el día de hoy No cabe duda que ambos actores nos tienen programados bastantes cosas nuevas y pues sin duda estamos esperando con ansias la nueva serie prometida para este 2024 De la cual muy pronto seguramente tendremos más novedades, cuénteme, ¿Quién más está contento por el hermoso cumpleaños de Mile? Déjenmelo saber todo en los comentarios, ¿Ya lo fueron a desear el feliz cumpleaños? Déjenmelo saber todo ¡Suscríbete al canal! Y es oficial, es oficial chicos, se lo dijo en vivo, lo hizo frente a todos que vamos con Sinonio Esta linda dupla que el día de hoy por fin, por fin chicos, finalmente regresaron Y esta vez en un evento para LoLane, donde compartieron con muchísimos fans afortunados, quienes pudieron compartir con ambos artistas Y pues ambos tuvieron muchísimo para decir y hacer prácticamente desde que llegaron Y donde así de juntos y tiernos, es como los encontramos Y es que no cabe duda que Sinonio, ya se hacían extrañar verdad, ¿Quién no ama a estos dos talentosos chicos? Ambos actores realizaron varios juegos y actividades, conforme se llevaba a cabo el evento Y donde sí, tuvo algo muy interesante para hacer frente a todos Y es que miren nomás como fue que los encontramos, estamos muy contentos de verlos Totalmente de regreso a todo esto, también ambos chicos se preparan para lo que será la Domundi Lam Y mejor disfrutemos un poco de lo que nos dejaron a continuación Cuénteme, ¿Quién más sigue a esta linda y talentosa dupla? ¿Quién más los extrañó? Mejor veamos un poco de lo que se vivió a continuación ¿Quién más sigue a este? ¿Quién más sigue a este? ¿Quién más sigue? ¡Gracias! Esto es tan interesante Es el gusto ¿Quién más sigue a este, ¿Tú? ¿Quién más sigue a esta? ¿Tú no, está por esas? Y es oficial, es oficial chicos, finalmente, finalmente está comenzando Gemini 4, reaparecen en las lecturas de guión para lo que será My Love Mix Up, la serie nueva que tienen programada los dos artistas para este mismo año y donde será la versión tailandesa de Kieta Hatsukoi, que traerá de vuelta a ambos chicos como una pareja, ambos actores han estado yendo a la empresa seguido, todos estos días junto a todo el elenco, quienes tienen programado esta nueva producción, que seguramente traerá muchísimas sorpresas cuando salga, ambos chicos tienen previsto un nuevo evento este 8 de Enero, junto a varios artistas y es que quien no ama a Gemini 4, por verdad, estamos muy felices de verlos de nuevo juntos y para lo que será el remake de esta famosa producción japonesa, ambos artistas se han pronunciado respecto a cómo se demuestran afecto el uno al otro, en una reciente entrevista, y pues ambos tuvieron algo muy interesante para decir, que es que quien no ama a esta linda y talentosa dupla verdad, cuénteme quien más los sigue y quien más se emocionó de verlos. Y agárrate que lo besó en vivo, que vamos con Pony Bowie, porque el día de hoy esta linda dupla sorprendieron a todos en un evento especial para Tyson Kleining, y es que miren nomás cómo fue que los encontramos, ambos chicos tuvieron mucho para decir y mostrar, pero prácticamente desde que llegaron, ambos artistas se caracterizan por tener una cercanía y química digna de ser compartida, y es que miren nomás cómo fue que los vimos, ambos actores se preparan para su nueva serie, de la cual tuvieron muchos spoilers para dar, y es que miren nomás cómo fue que los encontramos, no cabe duda que esta linda dupla, siempre nos conquistan a cada lugar que van, el día de hoy no fue la excepción, y pues estamos seguros que muy pronto, nos van a sorprender con todos los nuevos proyectos, que tengan programado en esta nueva etapa, recordemos que Pony por su lado se encuentra estudiando, por lo cual se encuentra un poco alejado del mundo del entretenimiento, sin embargo, se ha dado el tiempo de ir a varios eventos, junto a su compañero y coestrella Poo Wynn, y es que miren nomás qué bonitos estaban, ¿quién no adora a esta linda y talentosa dupla verdad? cuénteme en quién más los sigue y quién más se emocionó de verlos, déjeme saber cuál fue su momento favorito y mejor disfrutemos, un poco de lo que nos dejaron a continuación. ¡Suscríbete al canal! y vamos con una tierna noticia, porque el productor de la serie Biel de Strawberry, se pronunció mediante una entrevista donde confirmó, que uno de los miembros de la pareja de este Biel, se enamoró en el set, y pues fue en una entrevista del productor, dio a conocer esta noticia y donde tuvo mucho para decir, en sus palabras, cuando se pronunció dijo textualmente, ¿no les parece que es interesante cuando los actores con novio participan en producciones Biel? recuerdo un momento en el que otro actor hace años, me confió la idea de rodar un drama Biel, terminaron enamorándose genuinamente durante el rodaje el uno del otro, lo que los llevó a pasar unos meses de muy desafiantes, pero mantengamos su identidad en secreto, en esta entrevista el productor, reveló que ambos artistas se habían enamorado de verdad dentro del set, y aunque no dio nombres, muchos especulan que podría ser la pareja principal, y es que miren nomás el amor al amor, que la rodea a cada uno de ellos, y es que hay chicos que emocionante, ¿quién creen que haya sido los que se enamoraron en el set? ¡Gracias!